de las noticias que han sucedido aquí en el Distrito Federal, en toda la República y allí en de las fronteras. Esto es México al día. En la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre droga, el presidente Peña Nieto propuso un cambio de fondo para atender el flagelo de las drogas desde una perspectiva de derechos humanos y salud pública que reforme el enfoque sancionador y evite criminalizar a los consumidores. El Banco de México ya entregó el remanente de operación al gobierno federal que servirá para apoyar financieramente a Pemex, confirmó el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela. El Senado de la República recibió para su ratificación la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto del nombramiento de Carlos Manuel Sada Solana como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Estados Unidos. Los trabajos para reparar el tubo fracturado en el sistema Kutzamala podrían concluir hoy y mañana iniciaría la regularización del servicio para más de 800 mil habitantes del Estado de México, informó la Comisión Nacional del Agua. En el mundo, el saldo hasta el momento por el sismo ocurrido el pasado sábado en Ecuador es de al menos 480 muertos, 2.560 heridos y unos 1.700 desaparecidos, informaron autoridades del país. Y en los deportes, esta noche Toluca buscará finalizar invicto la fase de grupos de la Copa Libertadores cuando visite al gremio de Porto Alegre. Usted ya tiene un corte informativo hasta este momento de lo más destacado de las noticias, pero lo invito a que hagamos juntos un resumen de la jornada en punto de las 21 horas 9 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo lo espero en México al día PM, ahí le voy a informar sin adjetivos. ¡Gracias!